Una actuación que puede ser rapidísima si ADIF nos comunica cualquier incidencia que puede acontecer con relación a incendios en el ámbito de la vía férrea y el propio 1-2, si tuviera conocimiento antes de la llamada, pues trasladarlo a ADIF con el fin de que se adopten las medidas de seguridad y de precaución que son necesarias, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que hablar también por la seguridad de la circulación ferroviaria.